Ya en el primer choque de este compromiso de juego entre el enfrentamiento entre Alpones Negros y La Blanca la paridad en el primer choque del campeonato entre el último campeón Alpones Negro quien presentó este año un plantel bastante Nobel mientras que La Blanca, un equipo azul del kilómetro 5 comenzó golpeando la primera etapa a través de Jorge Torales quien convirtió así sorprendiendo al portero en su salida y ganó la primera etapa con este tanto de 1 a 0 transitorio ya en el complemento de juego la reacción por parte del equipo de Alpones Negros donde presionó también en su juego e igualó a través de Carlos Pino cerrando la jornada así con el empate del placar final del 1 a 1 en este encuentro del primer choque entonces entre el duelo del equipo de Alpones Negros y La Blanca aquí están las figuras luego de este encuentro de juego Sí, así mismo, como dijiste, ahora empieza empezamos con un empate que es muchísimo, pienso ahora mismo, ¿verdad? contra un equipo, el último campeón de la Liga Paranaense y sí, así mismo La Blanca piensa lejos no piensa solo acá, está dando oportunidad a gente joven de la casa y ahora a trabajar y a esperar el próximo compromiso Los Pino lo que ha sido está justa, bastante, digamos, lo que fue esta primera fecha algunos negros pudieron quitarse esa marca que tenía de la gente de La Blanca y al final un empate que le sirve para ir ya metiéndose de lleno en este campeonato Sí, un partido difícil que llevamos varias veces, tuve una oportunidad y nos pudimos conquistar y nuestro adversario no supo aguantar y nada, gracias al esfuerzo de todos los compañeros pudimos conquistar el gol de empate Llegamos en lo que es Halcones Negros, tienen una tradición último campeón y por sobre todo responsabilidad a cada uno de ustedes por llevar el nombre de Halcones nuevamente en este campeonato Sí, la primera, como todos sabemos, pesa mucho y nosotros con los compañeros pusimos todos nosotros con el orgullo de representar a Halcones ¿Cómo te ve la serie de ustedes? Y por tanto, competitiva y si los compañeros colocan todo de sí, podemos clasificar En el segundo encuentro de la noche, la jornada se vivió también para el debut del equipo de San Antonio y el equipo sudense que retorna luego de una temporada de estar ausentes dentro de los campeonatos de la Federación Panaense de Fútbol de Salón el equipo de San Antonio con la cazaca celeste con figuras muy importantes dentro de sus filas el equipo de San Antonio que ingresó esta primera fecha bastante firme en viste que en su buen andar ya consiguió en la primera fracción los primeros tantos, la aparición de Ronald Ramírez de cabeza la conexión entonces para el primer tanto del cuadro celeste luego Richard Gamarra aparece en una buena jugada bien hilvanada por derecha se abre ese esférico y aparece en el centro del área Richard para empujar y convertir el segundo tanto del equipo de San Antonio nuevo Ronald Ramírez aparece nuevamente en una jugada bien hilvanada y por la zona media de taco se hace de esta manera abre la posibilidad para tocar con el compañero y convierte así el tanto que le dio el 3 a 0 transitorio de la primera etapa para el triunfo del equipo celeste en el complemento de juego aparece nuevamente su goleador Ronald Ramírez para establecer el cuarto tanto del equipo de San Antonio quien ya plasmaba la goleada en el placar de juego luego se ocupó Néstor Fernández para juntar el quinto tanto del equipo de San Antonio y Neri Mareco del conjunto occidente se encargó entonces para descontar con el 5 a 1 y Fabián Fernández puso las cifras definitivas a lo que fue el resultado de esta fecha el ingreso también de Rodrigo Carreras ya en el último trámite del compromiso de juego de esta manera muy tarde ingresó Rodrigo Carreras entonces para el aporte suyo al equipo sudense y vamos a ver que es lo que aguarda el equipo sudanueva para la siguiente fecha del campeonato la goleada por parte del conjunto de San Antonio en esta primera fecha 6 a 1 el placar final aquí están sus figuras hablándonos de lo que fue esta fecha un esfuerzo con todos los muchachos y gracias a Dios sacamos el triunfo de a poco vamos a irnos conociendo con todos los compañeros y gracias a Dios sacamos un resultado positivo que nos sirve mucho para seguir trabajando esta semana si así están todas mis familias, todos mis amigos y le dije que iba a marcar 3 goles y gracias a Dios pude mocarlo el equipo de San Antonio que viene firme en el campeonato por más que la serie no es fácil va a poner todo así para clasificar así mismo es, nosotros estamos mentalizados que va a ser un duro compromiso para todos los partidos y de a poco vamos a ir conociendo con todos los compañeros conociendo más, hacer juegos más lindos y salir adelante lo importante era tratar de empezar bien con el pie derecho como lo dijiste era buscar que haya un juego colectivo por sobre todo y buscar los goles de un principio que gracias a eso llegamos verdad contestamos bastante, conste que fallamos también en algunas puntadas finales y bueno vamos a ir paso a paso armando el equipo nosotros tenemos un grupo muy reducido pero vamos a ir mejorando las cosas para tratar de llegar a un buen nivel ¿Falta todavía el grupo completado? si, faltan unos jugadores, tenemos dos jugadores lesionados como el caso de Javier Cabaña y Teófilo Ramón Zaracho pero estos son los chicos que hoy se desenvolvió bastante bien y lo importante era ganar en este debut y después tratar de ir mejorando en el duelo de fondo el populoso barrio San Roque su representación de su equipo rojinegro en especial ingresó con todo en esta primera fecha batiendo al cuadro de San José Obrero el cuadro de San Roque comenzó ganando el primer duelo ante San José el quinteto rojinegro ingresó convirtiendo los tres primeros tantos se obra primeramente la acción de Pablo González que abrió el placar de juego con este remate sorprendiendo al portero y estableciendo el 1-0 transitorio luego Víctor Negrete en esta jugada quita el desablazo entonces para convertir el 2-0 transitorio y Arnaldo Vera de esta manera consiguió otro tanto para la escuadra de San Roque convirtiendo el 3-0 transitorio y descontó antes de concluir la primera etapa a través de la pena máxima Juan Alberto Franco para cerrar con el 3-1 transitorio de esta primera etapa ya en el complemento de juego Gabriel Cardoso a corto distancia para el conjunto de San José con el 3-2 y los minutos finales sirvió para dar la tocada final con dos goles más convertidos por Diego Domínguez el Ovetense que de esta manera encontró el tanto para aumentar para el equipo de San Roque y Gabriel González colocó la cifra definitiva con el tentador final de 5-2 para la escuadra de San Roque en esta primera fecha Buen debut de los muchachos lo importante es empezar con el pie derecho como se dice y de a poco, de a poco vamos remando esta primera etapa y así puedo llegar al objetivo que es llegar a una final o a una semifinal ¿Es tu primer campeonato con la Federación de Paranaense? ¿O ya estuviste ganado anterior? Es la segunda vez que juego el campeonato oficial en una oportunidad me tocó defender la cazaca de San Isidro y ahora este segundo desafío he encarado con todo y esperemos que me vaya bien en todo el torneo ¿Y el objetivo? ¿Cuál es la clasificación de esta primera distancia? Sí, así como decía el objetivo es como te dije ir paso a paso pasar esta etapa y de a poquito ir remando como te dije y poder llegar al objetivo Empezamos con el pie derecho que es lo más importante para ganar la confianza del grupo mismo el equipo está muy motivado llegamos muy motivados porque el debut es el primer año del club que está compitiendo en una poderosa selección que es de Paranaense en el campeonato local y bueno, ya contento por esta victoria y ya pensar en el próximo partido ¿Tu primera incursión en el futsal de Paranaense ya tuviste la oportunidad? Sí, es la primera vez siempre tuve esa ilusión de venir a jugar acá a poder demostrar lo que yo también puedo dar y por qué no también, verdad que algunos dirigentes para la próxima también me puedan echar ojo y bueno contento por la confianza que me dieron en el presidente y agradecerle por eso también Sí, ya va a ver el nivel seguro que va a ocurrir de los días otros equipos que se arrestan bastante bien también lo que va a ser esta temporada Sí, así es todos sabemos que el torneo local de Paranaense es muy competitivo ya los jugadores que están distribuidos prácticamente son jugadores de alto nivel en cada club y creo que eso también motiva para cada uno de nosotros que nos gusta este deporte poder competir contra ellos ¿no?